Tanto el viernes como el sábado pasado realizando un abordaje territorial donde el día viernes estuvimos con los agentes de la Secretaría, los promotores territoriales, también con el equipo de educación justamente logrando acercarnos a los vecinos y vecinas de este barrio, un barrio donde realmente se pudo tocar cada uno de los edificios, digamos las puertas de cada uno de los edificios, obviamente en muchos departamentos por ahí no estaban los vecinos, porque estaban en jornada laboral o en algún otro trámite. Nosotros lo que en definitiva hicimos el día viernes fue identificar casos mayores de 25 años para la vacunación, como así también acercar el programa de egresar del Ministerio de Educación y de ahí es el disparador en distintas situaciones, cuestiones sociales y demás, así como en realidad muy conformes con ese trabajo en definitiva porque logramos acercar al Estado un pedido de los gobernadores es justamente poder llevar el Estado al vecino, a la puerta del vecino y que en definitiva poder brindarle la solución que está a nuestro alcance. ¿Y qué sucedió el sábado? El día sábado estuvimos con lo que es la peluquería en tu barrio, también en el Jardín Número 18, Caruchas, ahí del barrio Mirador de los Andes, haciendo lo que es la jornada de peluquería en tu barrio y así también estuvimos con la entrega de vitamina D, que es también un acompañamiento que se hace en el área de salud y estuvimos entregando a personas entre 1 y 19 años y embarazadas. Así que la jornada en definitiva lo que hizo fue, en una jornada desdoblada, poder tener acercamiento del Estado. En cualquiera de las dos jornadas se tomaron consultas, casos, situaciones de acompañamiento social, económico, así que realmente muy conformes en eso y obviamente que hoy en definitiva el balance es más allá del operativo en sí, como veníamos realizando esta permanencia en el territorio, del abordaje territorial que venimos realizando. En el caso, digamos, hoy de lo que tiene que ver con el plan de vacunación, acercarnos a los vecinos, nos da la posibilidad de poder generar esta interrelación y buscar respuestas conjuntamente con las áreas nacionales que también nos acompañan, el CDR, la Agencia Nacional de Discapacidad, como así también el ENACOM y poder nosotros del Estado provincial brindar todos los problemas que tenemos a disposición de los vecinos.